Viernes 7 de agosto de 2020, el Gobierno de la República publica en el diario oficial reformas presidenciales por el estado de calamidad pública en el tema de la pandemia COVID-19. Así que por favor muy atentos porque hay datos muy interesantes, muy importantes en estas reformas a las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública. Vamos a ir directamente con lo que concierne sobre todo reforma a disposición presidencial en donde indica sobre las labores y actividades en el sector público y privado además de ello sobre cuándo cobran vigencia. Se reforma entonces las disposiciones presidenciales en el tema de labores y actividades en el sector público y privado medidas sanitarias para restringir o impedir concentración de personas horario de actividades en este sector como indicábamos público y privado y como medida sanitaria que permita alternar en la locomoción y circulación y con el objeto de impedir o restringir la concentración de personas se establece en el organismo ejecutivo y sus dependencias así como los entes de la administración pública sujetos a la obligación constitucional de coordinación que el personal y contratistas deberán efectuar sus funciones de atención al público y actividades desde las 7 de la mañana a las 15 horas, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las personas individuales y jurídicas del sector privado que realizan actividades administrativas y de oficina deben desarrollar las mismas entre las 9 y 17 horas. Esto es muy importante. Las personas individuales, lo vamos a repetir, las personas individuales y jurídicas del sector privado que realizan actividades administrativas y de oficina deben desarrollar las mismas entre las 9 de la mañana a 5 de la tarde. La presente medida sanitaria de escalonamiento de horarios descrita anteriormente es aplicable y vigente desde el sábado 8 de agosto de 2020, es decir, a partir del día de mañana. Pero también hay otras reformas, reformas a disposición presidencial sobre actividades con horario diferenciado, la cual indica de la siguiente manera. Por la naturaleza especial de los servicios o comercios que se describen a continuación, podrán brindar sus servicios con las condiciones siguientes y en los horarios descritos. Los restaurantes prestarán el servicio de alimentos conforme al sistema y tablero de alerta sanitaria en el horario determinado en las presentes disposiciones presidenciales. Con relación al servicio a domicilio podrá realizarse a cualquier hora del día sin limitación de horario, siempre y cuando se utilice el transporte debidamente identificado. Además, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas entre las 19 horas hasta las 5 horas del siguiente día en cualquier modalidad. Esto sería bueno recalcarlo y reiterarlo, se los vamos a repetir, ya que se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas entre las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día en cualquier modalidad. El consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares y espacios públicos se encuentra totalmente prohibido hasta nuevas disposiciones presidenciales. Así es que esto es lo más importante, lo más destacado de lo que les estamos informando acerca de las actividades en el sector público, 7 de la mañana a 3 de la tarde y en el sector privado, en horarios de oficina. Y sobre todo, ya lo que les habíamos indicado, en horario administrativo y de oficina deben desarrollar sus actividades entre las 9 y 17 horas en el sector privado, mientras que en el sector público de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y estas medidas empiezan a curar vigencia mañana, mañana, sábado 8 de agosto de 2020, hasta nuevas disposiciones presidenciales. Además, lo que están indicando de la prohibición de la venta y consumo de licor a partir de las 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente, en cualquier modalidad, el expendio de bebidas alcohólicas, específicamente se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y además el consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares y espacios públicos se encuentra totalmente prohibido. Así es que esta es la información que le estamos brindando en estos momentos. Vamos ahora con más noticias.